Vístate, cariño. Nos vamos a casa. ¿Tan pronto? Cheyo, no podemos hacer nada por nuestro hijo. Nos lo llevaremos dentro de unos días. Ya lo sé, JR. Y sé que todo va a salir bien. ¡Suelen! ¡Bienvenida a casa! ¡Hola, Suelen! ¿Lo ves? Están contentos porque ya estás en casa. ¿Por qué no le saludas o le sonríes un poco? Sé lo que sientes, Cliff. No puedes pensar solo en ti o en el niño. También estás, Suelen. Y ella está muy confundida. Es como si estuviera perdida, desorientada por completo. Sin saber ni poder poner orden en sus pensamientos. Yo los quiero. Y los tendré. Jamás diré lo que me contaste de Cliff en el sanatorio. No sé de qué me estás hablando. ¿Tienes pensado ir a Dallas hoy? Sí, claro. Me cambiaré y nos iremos. ¿Qué pasa, Suelen? ¿Te encuentras mal? Es solo un mareo. Creo que iré a descansar un rato. ¿Por qué no van las dos a Dallas? ¿Sabes, abuela? Creo que Suelen no quiere ver al niño. Claro que quiere. Así que estáis en apuros, ¿eh? Tú nos debes algo, J.R. ¡Nos debes mucho! Atreveros a tocarme un solo pelo de la cabeza. Y esta noche dormiréis en la cárcel. Te juro, J.R., que te arrepentirás de esto. Lo que siento es que no fuerais vosotros. Y olvidéis que estáis a libertad condicionado. Te dije que te alejaras de Suelen y del niño. ¿Y cómo piensas evitarlo? Pero ese niño que está ahí es mío. ¿No te importa cuántas vidas tengas que destruir con tal de salirte con la tuya? ¿De los Ewing? No. Te lo advierto, Cliff. Suelen no se encuentra bien. No podrá resistirlo. Si intentas obligarla a elegir entre tu y J.R., conseguirás que vuelva al sanatorio. Me voy a quedar con los dos. Con Suelen y con el niño. No me importa la forma de conseguirlo. Dile que si vuelve a acercarse a Suelen y a ese niño, le haré pedazos. Dile que armaremos tal escándalo que se arruinará para siempre. Si el nombre de los Ewing es criticado, el de él no se pronunciará más. No estoy dispuesta a aguantar otra de tus escenitas. Lo que quiero es que empieces a comportarte como una esposa y una madre. Hago todo lo que puedo. Pues no basta. Tienes a toda mi familia preocupada, preguntándose qué es lo que te pasa. Preguntándose cómo es que eres incapaz de demostrar el menor instinto maternal. ¿Es que no tienes sentimientos? Eso es muy gracioso, viniendo de... Cuando aponte uno de estos trapos, nos vamos a Dallas. ¿Vas a vestirte o prefieres que te avista yo? ¿Quiere venir conmigo, por favor? ¿Quién es usted? Teniente Simpson de la policía de Dallas. Bueno, ¿qué pasa aquí, teniente? Siento tener que decírselo, señor. Señora, su hijo ha sido secuestrado.